Hoy escuchamos unas medidas importantes que detalló el gobierno y el presidente Luis Abinader con relación con un tema que ha estado en la palestra pública durante las últimas semanas y que ha sido también un tema de mucha conversación, que ha sido el tema de la migración ilegal haitiana. Y qué bueno que hoy, luego de que el presidente Luis Abinader se pronunciara la semana pasada en la ONU, en su discurso, advirtiendo, porque en ese discurso que el presidente expuso ese día, no solamente se enfocó en continuar el llamado a la comunidad internacional en pedir ayuda, sino hizo un reclamo también a esa propia comunidad internacional que ya en otras reuniones de la ONU, de la OEA y de otros organismos internacionales se habían comprometido con llevar la ayuda y la mano amiga a Haití. Pero el presidente Luis Abinader en ese discurso la pasada semana advirtió que de no producirse, como al efecto no se hizo, las ayudas que se han comprometido la comunidad internacional específicamente para ayudar a la policía haitiana, como en el caso de Kenia, que ya ha enviado unos 400 soldados, que República Dominicana iba a tomar medidas especiales en ese sentido, medidas especiales. Y fruto de eso, vemos ya desde el fin de semana, como acontecimientos han venido sucediendo con relación al tema migratorio. Primero, con el cambio del director de migración. Ayer pudimos ver al nuevo director de migración en unas palabras bastante efusivas, cuando reunió a las principales autoridades de la dirección de migración, donde estableció, aquí no vamos a permitir el macuteo. El macuteo va a llegar a su fin ahora en la dirección de migración. Y qué bueno que el director de migración en su primera reunión con su cuerpo de inspectores y el cuerpo de trabajo diario de esa dirección, adviértelo del macuteo. Porque realmente nosotros tenemos que entender, y es algo también que ocurre y ha ocurrido en otros cuerpos castrenses también, el macuteo en la República Dominicana, donde vemos camiones, camionas en las tardes, como le dicen, llevándose a nacionales haitianos, pero esos propios nacionales haitianos luego tienen que pagarle a esos inspectores de migración para que lo dejen ir, lo desmonten del camión, para ellos retornar a sus labores o a la vida diaria, a la cotidianidad. Y qué bueno que el director de migración se enfocó en ese aspecto que es fundamental en esta parte. Y hoy, dentro de las medidas que anunció el presidente Abinader, que textualmente dijo, nosotros, la República Dominicana, no tenemos que rendirle cuenta a nadie, a ningún país ni organismo internacional, de acuerdo a las medidas migratorias que nosotros tomemos. Y dentro de esas medidas que se anunciaron en la tarde de hoy, que fueron ocho, está ese propio tema de reforzar internamente el cuerpo de trabajo de los inspectores de migración. Y creo que tenemos unas imágenes ahí de la reunión que hoy estuvo del alto mando militar encabezado por el presidente Luis Abinader, donde se anunciaron estas ocho medidas claves, que fueron el fortalecimiento de la vigilancia fronteriza, la desarticulación de las redes de tráfico humano, la identificación y asistencia de migrantes ilegales, el aumento de recursos en la Dirección General de Migración, la incorporación de tecnología avanzada, la capacitación continua para inspectores de migración, la construcción de centros de control fronterizo, señores, escuchen esa parte también, y operativos de repatriación inmediata. En ese aspecto de los operativos de repatriación inmediata, el gobierno dio cifras de que semanalmente se van a repatriar 10.000 nacionales inmigrantes ilegales que estén en la República Dominicana. Ya con eso, el gobierno traza una advertencia a la población ilegal que hay en la República Dominicana de las medidas que se van a tomar en ese sentido. Y qué bueno que fue justamente hoy, en esta semana, donde se iniciarán ese proceso migratorio y que nosotros, los ciudadanos dominicanos, también vamos a poder supervisar conjuntamente con eso, como escuchamos en las llamadas que hicieron ustedes en la tarde de hoy, de cómo han visto el funcionamiento de lo que se debe de hacer a partir de este momento en la Dirección de Migración.